Recibe preguntas, inquietudes, entonces somos un espacio sumamente rico. Por tanto, te agradezco nuevamente que me hayas permitido venir hasta Mérida. Además, no lo conocía, ha sido muy grato encontrar aquí algunos amigos, alguna gente con la que comparto intereses. Y bueno, te he aprendido mucho estos días aquí también. Lo que voy a hablar es un poco una investigación que vengo realizando hace como... ya casi un par de años, ya estoy cercano a los dos años. Y yo tomé un punto de referencia a la SAT hace un tiempo, que era el año 1789. Es el momento en el que las revoluciones liberales se van a dar y las revoluciones atlánticas van a circular ideas, personas y hombres, desde Europa a América y de América a Europa. Entonces, encontré o traté de acercarme a las reformas borbónicas desde otro punto de vista, con otra inquietud. Tratando de hacer nuevas preguntas y no centrarme ya en lo que siempre hemos discutido de las reformas, del imperio, para la estación fiscal, para tratar de fortalecer más el imperio. Entonces, exactamente intenté averiguar qué estaba pasando en torno a esa fecha y quiénes eran los individuos que vinieron, bueno, algunos eran criollos además, que vinieron a tratar de implementar esta reforma, este cambio, que en principio me ha sorprendido porque creo que he encontrado más cosas de las que esperaba en ella. Las reformas borbónicas de la Gran Cuenta del Caribe estuvieron ligadas a la preocupación por la pérdida temporal de La Habana y de Filipinas, a manos del Imperio Británico, más o menos en el año 1762. Las reformas de las que yo voy a hablar son las segundas, las Tardo-Carolinas, que son más interesantes que las primeras. Las primeras son generales en todo el Imperio, las Tardo-Carolinas son el último esfuerzo a final de los últimos 20 años de ir prácticamente a la colonia y hay un intento de remover muchas cosas. A partir de ese momento los monarcas borbones van a llevar a cabo una reorganización profunda del territorio americano y del peninsular, por supuesto, y de los caribeños. La condición de que los mares estaban llamados a convertirse en los teatros de los enfrentamientos entre la potencia europea obligó a proteger con especial preocupación algunas áreas de la América Española, la frontera norte, el famoso muro de Trump, el cono sur y el caribe, sobre todo la parte delismo, que era muy preocupante para los españoles. Eran zonas consideradas estratégicas. Se inició entonces una reorganización profunda del territorio, influenciado ampliamente por la implantación de un sistema de intendencia y una apertura parcial del libre comercio. Se buscó al tiempo, aumentó la eficiencia fiscal, sobre lo que ya no ha incidido mucho, para mejorar un sistema defensivo incapaz de controlar las costas y los territorios apartados de los puertos más destacados, y sobre todo sostener el coste interminable de las guerras con Inglaterra, que mediante una continuidad intencionada debilitó cualquier posibilidad de recuperación comercial del Imperio Español. En realidad, a partir de 1762, con un considerable retraso con respecto a los otros imperios europeos, se van a implementar unas ambiciosas reformas para poner al día las anquilosadas estructuras sociales y económicas de los continentes. Como afirma el historiador Juan Marchena, en el siglo XVIII hubo un momento en el cual las diferencias entre el sistema colonial y el orden colonial quedaron más de manifiesto y la fractura del régimen colonial fue más evidente fue en el último cuarto del siglo XVIII, porque frente a un sistema colonial rígido, obsoleto e ineficaz que había dado más que suficientes pruebas de ser poco funcional respecto a las necesidades imperiales, el orden colonial, la realidad americana, y a eso es a lo que yo me refiero, en eso es a lo que estoy metido, y su compleja ordidumbre demostraron una complejidad y vivacidad que contrastaba con la ineficacia gubernamental para controlarlo. Así, en el siglo XVIII el sistema trató de dar una carrera para alcanzar a ese orden que se le había escapado de las manos, para concretarlo en sus intereses. Para ello, en las últimas décadas del siglo decidió armarse un cuerpo jurídico, técnico e ideológico que fuera capaz de atraparlo y reducirlo, y eso fue lo que se denominó reformismo. Para alcanzar ese objetivo, los organizadores de esta política tuvieron la necesidad de poseer información exacta, veraz y detallada sobre la realidad del orden colonial, que ahora más que nunca se mostraba desconocido y ajeno. Los territorios americanos debían volver a ser una parte esencial de la monarquía, porque debían volver a ser el centro de la marcrecha hacienda real, eso es evidente, que durante todo el siglo XVIII había estado a merced de los otros imperios rivales que extrajeron los recursos americanos sin oposición alguna. En ese orden de cosas era necesario conocer y saber de primera mano para buscar las fallas estructurales de la organización, recopilar información de la realidad de la población, sobre la renta de la hacienda, la geografía, los recursos naturales, la producción y la circulación de productos, y la situación de la defensa se volvieron pilares fundamentales de este proceso. Orden de su majestad, que vino acompañado de un léxico completamente nuevo, con palabras como progreso, eficacia, desarrollo y una nueva metodología de aplicación, la ciencia. Existía un prurismo desde España por acrecentar el control del estado colonial, tanto en las zonas centrales, como en las fronteras, de ahí la abundancia de disposiciones emitidas para llevar a cabo la reforma. Ahora los archivos empiezan a llenarse de información, informes muy detallados que van camino de España, con mucha información. La Armada y sus ingenieros fueron los protagonistas esenciales de este proceso. Desde el siglo XVIII, el Cuerpo de Ingenieros Militares había formalizado constituyéndose en un cuerpo militar técnico-científico al servicio de la corona, y que de alguna manera pretendía oficializar las funciones asignadas a los técnicos que con patentes de ingenieros realizaron en beneficio de los territorios bajo la soberanía española desde el siglo XVI. Desde los primeros años de funcionamiento del cuerpo, se dieron muestras importantes de su labor. Se encargaron de mantener y consolidar las relaciones de dominio sobre los territorios coloniales, desempeñando un trabajo esencial. Debemos señalar que desde la vertiente civil los ingenieros persiguieron dos objetivos. Por un lado, los reconocimientos territoriales, y por otro, la intervención en los diferentes territorios a través de obras públicas, tanto civiles como militares, sin olvidar que toda tarea está demarcada dentro de las necesidades básicas de defensa del territorio. Fueron hombres de mar y guerra que creían en la ciencia y el progreso, y que durante décadas navegaron, descubrieron, estudiaron y lo escribieron, que es lo importante. Fueron incluso respetados por sus enemigos, y hasta acogidos en esos países cuando la involución conservadora de Fernando VII regresó a España. Las semillas del pensamiento liberal y la ciencia llegó de sus manos, y fue tiempo de los descubrimientos geográficos. Encontraron condiciones favorables, y por primera vez las actividades científicas se enfocaron hacia los problemas concretos que planteaba el desarrollo económico y el gobierno. Se hacía necesario conocer, tener información directa y pormenorizada para poner en funcionamiento la vieja y pesada máquina burocrática que volvía. En el presente trabajo quiero resaltar la idea de que si focalizamos la verdadera dimensión de la información racional que emanó de sus escritos y la entendemos en su verdadera intención, científica complejizaremos la explicación de los procesos de este periodo colonial, un tiempo que creo necesita otra relectura libre de prejuicios y secos ideológicos. En realidad, el factor determinante de la ilustración hispana y criolla fue el de la carencia de instituciones, y el atípico funcionamiento de las escasas que hubo si se compara con Inglaterra, con Francia o Alemania, con la cura también. Asunto que nos llevó a desleñar nuestras aportaciones científicas y considera la inferioridad de nuestro mundo hispánico y latino frente al mundo anglosajón y europeo. Resaltar con historiografía reciente dedicada los últimos años a la historia de la ciencia da fe en todo lo contrario. En este sentido, de cosa, incidir en que fue la Armada de Submarinos e Ingenieros la renovada institucional de la Armada Borbónica quien dio un vital desarrollo de la ciencia ilustrada, subiendo con sus propias instituciones carencias de la sociedad civil y aportando un tardío de desarrollo científico a una importante infraestructura. Para cerrar esta primera cuestión, esta presentación en donde voy a enmarcar ahora al caribe colombiano, subrayar la idea de que el contacto con la realidad americana y con la evidencia de los problemas de la administración española en ultramar llegó a transformar radicalmente su inicial propuesta de información reservada al gobierno en una auténtica y radical propuesta de cambio de contenido extraordinariamente crítico y de claro signo liberal. Paso ahora un poco a describir el caribe de la nueva granada ¿de acuerdo? Pero es el mismo caribe lo voy a poner de la nueva granada porque me voy a sentar en explicar lo de eso la gran cuenca es igual y todo el proceso se va a dar en los mismos sitios en una zona con más intensidad en este caso aquí estaba Cartagena que era una ciudad estratégica militar que cubría todo el franco de Panamá y entonces aquí se concentraron con especial interés y se concentraban las flotas de protección de toda la tierra firme ¿no? Bueno flotitas aunque no había muchos recursos muchas eran las preocupaciones de los virreyes de la nueva granada pero sobre todo dos asuntos necesitaban atención por encima de los demás por un lado la seguridad del Istmo de Panamá que correspondía a Cartagena de India y por otro tratar de recuperar el control del comercio que hacía más de medio siglo que se había perdido que se había perdido en favor de los comerciantes en gran parte de Celfarsitas radicado en la isla de Jamaica y Curacao y con ello las ganancias comerciales se habían direccionado a beneficio de los imperios del norte de Europa sin olvidar la presencia cada vez más numerosa de tratos también de buques de las 12 colonias del norte sobre todo de Filadelfia que surtían a una marina española escasa de recursos y de habituallamiento para su funcionamiento en general el virreinato en la proximidad del siglo XVIII como el resto de América intentó definir con mayor claridad sus límites de poder político administrativo y de control de sus recursos la mayoría de los virreyes gobernaron mucho tiempo desde Cartagena de India a pesar de ser la capital Bogotá oficiales científicos como el caso de Gil Lemos organizaron un plan de saneamiento de las arcas coloniales pero al tiempo fiel a la máxima que la ignorancia degeneraba en el desgobierno se puso a recabar información de todo lo concerniente a las costas del Caribe y el virreinato comillas luego que tomé posición dediqué toda mi atención a formar las noticias más importantes pues sin ellas no podía proceder a dictar las providencias oportunas ni adquirir ideas que son precisas para el acierto del gobierno el apostadero naval de Cartagena destinaron en este periodo un nutrido grupo de ingenieros militares encargado de participar en la reconstrucción de la defensa y en el levantamiento de una cartografía detallada de las costas de la Guajira el Darien y la Mosquitia incluyendo a las olvidadas y casi insignificantes islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina que están en las costas que están en las costas y cinco minutos no hay mucho es para que tengan alguna idea porque hay mapas de lo que hicieron incluyendo las olvidadas y casi insignificantes islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina que están en las costas de Nicaragua y que en la actualidad tienen un diferendo marítimo muy fuerte Colombia y Nicaragua frente a la Haya y en donde Nicaragua le ha quitado aguas territoriales a Colombia se trató de territorios fronterizos y periféricos poblados por pueblos indígenas y mestizos que durante todo el siglo XVIII establaron por medio del comercio relaciones con los mercaderes de los otros imperios europeos y que hacían vida por fuera de los designios del reino en general el reinato en la postrimerial XVIII como el resto de América intentó definir con mayor claridad los límites del poder político administrativo y ese control de sus recursos el imperio tenía la necesidad de consolidar su presencia en lugares apartados tiempo de límites difusos que se modificaron continuamente producto de esfuerzos militares misionales tratados diplomáticos y de la acción silenciosa y perseverante de los pobladores de la frontera ahí está lo más fascinante en descubrir que estaba haciendo esta gente ahí donde aparece todo lo nuevo todo lo más rico en lo que no nos hemos fijado nos fijamos en el estado los militares en el gobierno pero no es lo que estaba haciendo la gente y entonces ahí hay un mundo nuevo por descubrir sumamente interesante y rico el norte de Luis Reinato de Tierra Caliente era territorio de grandes llanuras atravesado por varios sistemas fluviales que bajaban de la cordillera andina hacia el mar Caribe afectada al final por la aparición de montañas altas en la Sierra Nevada de Santa Marta en este territorio vivía el 20% total de la población de Luis Reinato aproximadamente unas 100 o 120 mil personas habitantes repartidos por la provincia de Riohacha Santa Marta Panamá y Cartagena que eran las más importantes y pobladas estaba también en todas las costas de Venezuela pero eso fue separado en la comandancia general entonces quedó fuera del del poder del Virrey del Virrey Margarita y desde Maracaibo hacia hacia todas las costas de Venezuela ya se declaró militar un territorio aparte el norte en general como refiere Anthony Marfarlane la población estaba en aumento y cambiando y la nueva la nueva se hacía mestiza una sociedad mestiza según los censos de la época y sus categorías raciales muy divertidas libres de todos los colores panos mulatos hay toda una cantidad de referencias para describir a la población el número más grande de la población equivalía a lo que se denominaba libres de todos los colores que correspondían casi al 46% del total de la población en las áreas fronterizas de los territorios del Caribe los indígenas habían eludido con relativo éxito la penetración occidental pero ello los había llevado a convertirse en una minoría en su propia tierra el mestizaje movió el crecimiento de la población aumento que paulatinamente modificó los patrones de asentamiento que impuso a la conquista hubo una extensión de pobladores hacia las fronteras mineras ganaderas religiosas y el surgimiento de una incipiente agricultura campesina destinada a los mercados domésticos la gobernación de Santa Marta extendida por el oriente del Caribe del río Magdalena hacia Venezuela fue una periferia dominada por un pueblo indígena que hasta el presente defiende su territorio del Estado colombiano durante décadas hubo enfrentamiento con ellos son los guayúes de la Guajira un pueblo indígena que hasta el presente defiende su territorio durante décadas hubo enfrentamiento con ellos campañas militares y sobre todo pactos para apaciguarlos siempre había que negociar con ellos nunca se les pudo derrotar la isla de Curazao incidió de forma directa en este territorio desde además donde se estableció una de las mayores rutas comerciales para sustituir todos los territorios del interior del virreinato se llamó el camino de Jerusalén en Curazao estaban los cefarditas entonces además de la introducción oficial por Cartagena estaba la introducción oficial por esta ruta que bordeaba la sierra de Santa Marta llegaba al río Magdalena y metía todos esos productos de Europa para el interior del virreinato presentamos a continuación un esbozo de la vida de algunos de estos hombres y como su nueva mentalidad impregnó su desempeño administrativo me refiero a estos militares y marinos en el tiempo complejo de las revoluciones liberales en el virreinato neorganaladino y con ello subrayar la idea de como sus escritos nos presentan información acerca de la geografía de sus costas habitantes recursos naturales a la vez que relacionaban sus experimentos agrarios acciones sobre el fomento de la educación y un preciso levantamiento cartográfico desde el lago de Maracaibo hasta las costas de los músculos la primera quizá sea la más importante es la expedición Fidalgo cartografía y descubrimiento geográfico en diciembre de 1776 Juan José Fidalgo ingresó a la academia de guardiamarinas de la armada 73 ingresó a la academia de guardiamarinas de la armada en San Fernando lo que significó la entrada en una proyección académica militar y naval como parte del proyecto modernización de la dinastía borbónica pertenecer a la academia era digno y un símbolo de estatus con el régimen monárquico en 1775 navegó un año por el Mediterráneo en la expedición naval contra el Gey tuvo la oportunidad de conocer a José Marracedo quien años más tarde coordinó la expedición para elaborar el mapa de América septentrional ese año por su destacado desempeño consiguió el ascenso al feroz de Fragata y Fidalgo desde siempre destacó por sus cualidades académicas con especial desempeño en matemáticas y trigonometría finalmente en 1780 fue ascendido al feroz de navío participando en operaciones frente al canal de la mancha con la escuadra francesa con el paso del tiempo en la guerra que Francia y España tuvieron con Inglaterra o sea estuvo entre Francia y España luchando contra la armada británica con el paso del tiempo logró combinar sus capacidades de navegante militar naval y matemático con la paz de Versailles en el 83 España recuperó los territorios de la Florida con lo que la totalidad del Golfo de México quedó bajo la soberanía española momento en que España tomó medidas de tipo estratégico para reforzar los territorios del Golfo y del Caribe en el año notamiento cartográfico del litoral de la Guajira con varios puertos señalados además de Río Hacha en la capital actual de la Guajira que es el departamento más pegado a Venezuela continuaron la línea costera de la gobernación de Santa Marta describiendo los ancones encenadas hasta la desembocadura del río Magdalena arribaron a Cartagena a comienzos del 94 y desde entonces esta ciudad fue usada como casa cabecera sucesiva de su salida en el 95 trabajaron y levantaron el plano de Cartagena las islas cercanas hasta el Golfo de Morroquí eso es en dirección hacia Panamá estimando profundidades y pasajes para señalar los riesgos de la navegación mientras ello sucedía en torno a Cartagena en otro bergantín navegó a Portobelo y el río Chaglia meses más tarde se dedicaron a las costas del Darién y al Golfo Durama en 1776 como comandante interior de Cartagena debió ordenar el envío perdón el envío de los bergantines para la guerra que Francia y España declararon a Inglaterra en esta coyuntura se paralizó todo el avance de los trabajos cartográficos hasta el 99 cuando concluyeron la revisión de las costas del Darién la última fase de la expedición reconoció las rutas de la isla de San Andrés Providencia y Santa Catalina desde Jamaica en ocasiones los británicos dieron salvoconducto a sus naves por el carácter científico de la expedición en el año de 1810 fue publicado en Madrid derrotero de las islas Antillas de las costas de Tierra Firme y de la del Seno Mexicano por la dirección de trabajo hidrográfico de la Marina un inmenso trabajo de casi 500 páginas incluyéndose dentro de los viajes de Fidalgo desafortunadamente la pobreza del fisco español las consecuencias de la derrota de la Armada en Trafalgar y la guerra de la independencia tanto española como americana hicieron que ambas expediciones se publicaran de manera desordenada e incompleta y por ello el atras de la América setentrional nunca llegó a ver la luz ahora paso a un segundo voy a manejar tres personajes para demostrar el hecho que estaban diciendo ¿esto de 1810 entonces no vio la luz? nunca vio la luz bueno se publicó de roteros de las islas antillas de las costas de tierra firme y de las del seno medicano con unas 500 páginas pero eso no fue las expediciones completas porque ya luego llegó la independencia la invasión francesa ¿y del seno mexicano que fue a usted? no puedo escoger lo he descubierto siguiendo a los marinos pero tengo interés en conseguirlo bueno paso al segundo otro ingeniero militar este llegó otro marino este llegó a Santa Marta que es otro puerto chiquitito que está cerca de Cartagena es una ciudad más periférica si se quiere fue el otro puerto colonial pero en este periodo no pasaba de 4000 habitantes claro de Cartagena no pasaba de 15000 habitantes para que también nos hagamos una dimensión cuando estamos investigando es necesario preguntarnos cuántos eran para no caer en exageraciones interpretativas ingeniería experimentos agrarios y educación el gobernador de Santa Marta José de Astigarraga José Ignacio de Astigarraga nació en 1747 en Ipúscoa España bueno país vaco inició su carrera en la Armada Real como guardia marina en el año 70 un poquito antes que el anterior y 20 años después en 1792 alcanzó la orden de Carlos III ocupó diferentes cargos administrativos y navegó en diversos buques de la Armada por muchas partes participó en 1775 en la expedición científica y militar que reconoció los presidios militares españoles desde la costa norte de Argel hasta Larache Marruecos incluyendo las islas Chafarinas y formó parte del equipo que realizó la formación del plano y sondeo de todos estos cruzó varias veces el Atlántico y navegó con recurrencia por el Caribe escoltando flotas persiguiendo enemigos trasladando virreyes y transportando situados en uno de sus retornos a la península ibérica ocupó diversas ayudantías de guardia marina que lo condujeron hasta la escuadra real del general francés Marqués d'Orbeliers al canal de la Mancha donde peleó contra la Armada Británica como ves todos tenían mucha movilidad tras este empate bélico navegó destino a América conduciendo los pliegos de los virreyes una vez allí estuvo varios meses en la antilla francesa Martínica Guadalupe y María Galante donde residió por un tiempo a comienzos de 1186 con 39 años de edad y una amplia hoja de servicios como marino se posicionó como gobernador de Santa Marta en las costas del Caribe de la Navarra como marino con méritos y virtudes contrastadas buscó el bien público y a fe que en Santa Marta lo hizo bien hasta 1793 años en que lo reveló don Antonio de San Pedro antes de su remoción en el cargo entre 1792 y 1793 por su benéfica labor recibió sólidos apoyos para ser reelegidos el obispo José Alejandro de Egues y Villamar el cabildo encabezado por la poderosa familia de los Diagranados y los Zúñiga los Diagranados siguen viviendo hoy en Santa Marta mandan desde el siglo XVI son capaces de adaptarse a todo dictaduras democracias paramilitares ejércitos siguen gobernando y los Zúñiga el Consejo de Justicia y Regimiento y los del Visitador General le apoyaron como gobernador de Santa Marta o sea todo el mundo lo apoyó menos el Virrey no les cuento por qué dedicó el esfuerzo al progreso de las comunicaciones y abrió caminos hacia el interior de la provincia por lo que le facilitó el comercio practicó desmontes sistemáticos en los alrededores de la ciudad lugares donde se ocultaba la negociación ilícita trazó caminos para carruajes que ganaron en tiempo y en seguridad y sobre todo mejoró la vía a Valle Gupas una ciudad al interior al otro lado de Santa Marta estableciendo la fundación de San Carlos trabajó lo indecible para hacer navegable el río San Sebastián que aprovechó a su vez para irrigar las tierras cercanas y fomentar la agricultura esta población fue un lugar de poblamiento nuevo fue clave en la contención de los indígenas chimilas y sobre todo por el fomento de la agricultura ahí había una frontera indígena algo violenta en la cercanía de Santa Marta llevó a cabo experimentos agrícolas sembrando cereales y añil superior decía él al de Guatemala varios granos de Europa a excepción del garbanzo también probó probando también con el algodón una gran variedad de árboles frutales en sus escritos dejó explicado cómo organizó el terreno de regadío los terrenos llanos que había hasta los montes cercanos que en el momento era un bosque que acumulaba aguas y producía temibles tercianas y que convenía que convertido en cultivo podría abastecer las plazas militares e incluso La Habana Portobelo Panamá e islas españolas y extranjeras en su mente estaba el Caribe no estaban nada ellos no miraban esa es su manera de ver el lugar donde estaban en su informe abundaba la idea que productos como el cacao el azúcar el café y el algodón estaban escasamente explotados aunque manifestaba que en esos años el cacao había prosperado no sin dificultad en sitio a las orillas del río Matal el río Manzanares el río de Santa Marta un río muy grande ocupó su conocimiento de ingeniería y levantó un puente que facilitó el trasiego de personas y mercancías del mismo modo construyó un canal que evitó inundaciones y arriadas la salud pública y la higiene fueron centro de su preocupación y dos obras resaltaron en este campo la construcción de la carnicería destacado edificio de la ciudad que por primera vez la proveyó de carne con aseo y beneficio son sus palabras y el cementerio a extramuros que disminuyó malos olores y sobre todo epidemias puso empeño especial en cegar los pozos y caños de agua estancada en general medidas que ayudaban a disminuir las epidemias que guirmaban a la población pero la más dura batalla la dio contra los tejares a los que alejó para que no contaminaran las aguas y el aire y sobre todo llenazan de peligrosas zancas y huecos profundos las cercanías de la ciudad que habían provocado más de un trágico accidente la educación también fue otro de sus objetivos centrales y estirpar la sociedad su batalla no sé si es esa palabra de él y destaca la construcción de una escuela de primeras letras para niños de ambos sexos y otra para hembras maestras del coser esta última en Río Hacha donde estaban los indígenas que hoy todavía destacan por sus tejidos finalmente defendió defendió frente al virrey la necesidad de ampliar la libertad del comercio que condenaba a Santa Marta y a sus habitantes al no progreso palabras también de él argumentó frente a éste lo absurdo y irracional de prohibir el comercio natural llamado contrabando así siguen los historiadores hoy del interior colombiano llamando al comercio yo dudo mira lo que decía este señor así continuamente lo van a hablar lo van a mencionar como contrabandistas como que no se pliegan al gobierno como que deben hasta el día de hoy siguen siendo perjuiciados los habitantes del Caribe por ello argumentó frente a esto lo absurdo y renacional de prohibir el comercio natural llamado contrabando y que el impedimento de éste contribuía a la asfixia del comercio y favorecía la trampa de no respetar la anticorrupción su informe aboga de manera firme por liberar el comercio de la gobernación que no iban para España pero que sí eran demandados por los vecinos del mar y sostenía que el comercio representaba una posibilidad real para el crecimiento económico de la provincia en realidad esta provincia nunca tuvo comercio directo no tuvo un comercio importante con España pero sí comerciaba con las antillas esta posición que finalmente en 1793 contribuyó a su cese en el cargo pues como oficial de la armada debió acatar las órdenes de su superior y el virrey fue el que lo sacó a pesar del apoyo de toda la oligarquía regional de los habitantes del pueblo cuarto tercero y último de los ejemplos que quiero poner y con este voy cerrando ya un poco la presentación el cartagenero Antonio de Narváez y la torre saneando las arcas y planeando el gobierno Antonio de la torre es criollo no es español don Antonio de Narváez y la torre natural de Cartagena de India hijo de cartagenero don Juan Salvador de Narváez y Berrío y de doña Catalina Antonio de la Torre y Berrío hija del tercer conde de Santa Cruz y de la torre fue el último conde de Santa Cruz el que fuera mariscal de campo de los reales ejércitos tuvo un cargo muy importante siendo criollo abrazó desde temprano la carrera militar estudió en España donde se graduó de ingeniero en la academia militar de Cali también y a su vuelta entró como cadete voluntario para las obras de su magistrada trabajando en el fuerte de Boca Chica y finalmente graduándose después de destacar como discípulo del ingeniero militar don Antonio Arevalo que fue el que se encargó de la defensa de Cartagena durante todos estos años destacó en el manejo de las matemáticas en el arte de la guerra y en su habilidad para hablar idioma como ingeniero participó en la construcción y el mantenimiento de la defensa de la ciudad y su cuerpo y formó parte de la expedición de Arevalo que llevó por todo el Golfo el Istmo y las costas del Darién para expulsar a los enemigos y donde dio apoyo en la labor de elaboración de planos relaciones y diarios y demás papeles que se hicieron para entender este país todavía no he comprado tampoco esa expedición entre el servicio de su majestad entró al servicio de su majestad en el año 1756 a quien sirvió por más de 30 años desde cadente hasta teniente luego se desempeñó nueve años como gobernador y comandante general de la provincia de Panamá Santa Marta y Río Hacha durante este tiempo viajó a Madrid y formó parte de varias comisiones importantes entre ellas en 1774 una que ocupó la Secretaría de Dirección General a las órdenes del expediente general Pedro de Sermeño con quien participó un año más tarde en el asedio sobre Argelia en el norte de África que intentó la Armada Española de Carlos III los tres estudiaron en esa batalla a su retorno a Nueva Granada encabezó en el año 77 la pacificación de los pueblos guajiros la guajira esta territorio fronterizo con Venezuela que en el siglo XIX queda dividido por una frontera ficticia que separa a Colombia de Venezuela pero sin contar con los indígenas que viven años de miles de años hasta el año en 1991 no se les permite a los indígenas cruzar la frontera sin necesidad de pasaporte o sea las fronteras son totalmente artificiales y no contaron con los pobladores el Estado Nacional es una invención una creación del siglo XIX su labor que desempeñó hasta 1786 nunca los derrotaron siempre tuvieron que estar pactando con ellos y negociando y negociando cosas tiempo en el cual se dedicó a mejorar el sistema defensivo de Santa Marta aprovechando la terva militar con Inglaterra suprimió algunas plazas de la guarnición y derivó recursos a construir las baterías del morro en ambas gobernaciones organizó milicias y repelió varios ataques por mar de los enemigos mantuvo en paz la mayoría de los pueblos indígenas y así felicitó las comunicaciones que favorecieron el comercio destacó en la gestión de la renta pública y consiguió el saneamiento de las cajas reales de Santa Marta recuperó la renta de aguardientes estancada en 3.300 pesos y las elevó hasta los 26.000 le gustaba mucho tomar uno de los principales yo lo comentaba con un mague uno de los principales rubros de la agregación son el tabaco y el aguardiente de ahí empiezan a recargar mucho dinero no varían tanto de nosotros le gustaba ponerse pero formalizó un estanco de tabaco que antes se vendía libremente y en ambas provincias y que llegó a rendir más de 40.000 pesos mensuales pero su actuación anual perdón pero su actuación más valiosa fue por primera vez la de formalizar el estanco sobre la exportación del palo de Brasil lo mismo que el otro ya está haciendo para las islas extranjeras ramos que llegó a rentar la considerable suma de 150.000 pesos mensuales eso era lo que más rentaba lo que siempre habían prohibido lo que siempre consideraron contrabando cuando esta gente lo ordenan y lo registran en una contabilidad moderna aparece como el máximo rubro de recaudación en general incrementó con su trabajo las rentas de la provincia y saneó todas las cuentas todos sanearon las cuentas aquí en Garraga también y le dieron superávit a la caja por eso empiezan a invertir en la construcción de infraestructuras militares y puentes y caminos y ese tipo de cosas y a sostener las escuelas las escuelas las paga también el rey en una carta de apoyo por su mérito para ascenso a brigadier se le reconocía el buen manejo de la renta el celo de la justicia y el fomento de la agricultura del giro interior y del comercio exterior nacional cuando va a hablar del giro interior habla del fomento de la agricultura al interior del litoral era lo que querían hacer todos generar una producción agraria que creara un mercado interno eso es lo que hacen todos aplican esa lógica a su forma de gobierno debido a lo intenso del comercio con las antillas irlandesas el virrey ordenó reforzar este flanco de ello destacan dos acciones las negociaciones y pactos con los indígenas y la condición reservada que le llevó a visitar a la isla de Curasado en nombre del virrey además es una especie de diplomático también además de su trabajo como administrador civil y militar Narváez escribió una obra de pensamiento económico dedicada a la reflexión sobre las posibilidades de la gobernación de Santa Marta informe sobre la provincia de Santa Marta de Río Hacha está en línea esta se puede conseguir está publicada por el Banco de la República de donde hace una detallada relación de las potencialidades de ambas provincias en él expone problemas de la producción el intercambio de productos la idea de una economía vinculada a la producción a gran escala para competir con los mercados extranjeros y con ello abrir la posibilidad de amasar capitales como signo de poderío individual y colectivo un pensamiento muy moderno sus ideas provenían de la fisiocracia que postulaba como idea principal que la agricultura era el negocio por excelencia y era lo único que podía permitir que la máquina del buen gobierno funcionara todo su pensamiento gira en la necesidad de una agricultura próspera que incrementara la riqueza y el atractivo de esta periferia de los reinados postuló por una producción racional de su naturaleza y describe cada uno de los productos de la provincia trigo caña de azúcar algodón cacao y tobacca el trigo porque la provincia llega hasta los Andes entonces ya en el clima frío se puede producir de hecho hay una producción de harinas en el norte de Santander una región que pertenecía a Santa Marta algodón cacao y tabaco y todas sus potencialidades abogaba por una protección oficial y una mejor política en el comercio exterior no se olvidaba tampoco de las minas y del ganado a la par de las posibilidades que brindaba la generosa naturaleza de la provincia con sus maderas preciosas y tintorias bálsamos careyes y pérdidas no olvidaba como argumento de entrar a los grupos humanos y plantea la necesidad del crecimiento de la población para lo que aboga por la traída de esclavos para repoblar la provincia e impulsar su agricultura tomando como modelo de producción el de las plantaciones de la isla francesa e inglesa muchos habían navegado por el Caribe conocían las antillas lo que más sorprende de este informe económico es que todos los asuntos se plantean en base a estadísticas y el uso del número para hacer sus apreciaciones de las cualidades y riquezas del suelo del mismo modo hablaban abiertamente por primera vez de cómo llevar a cabo transacciones en especies para evitar la fuga del oro uno de los grandes problemas del virreinato durante todo el siglo XVIII y XIX cuando se empieza eso sí lo de estudiar siglo XIX por eso me vuelvo al XVIII porque empecé a encontrar muchas cosas que no entendía durante todo el siglo XIX hasta finales del siglo XIX el que va a ser el padre del estado actual colombiano Núñez lo único que se queda como ministro de Hacienda que fue de que el oro se escapa y se lo llevan los extranjeros continuamente pero su mayor preocupación según se trae el trabajo era entender cómo los ingleses franceses y holandeses hacían mayor aprovechamiento de los frutos e industrias tropicales en general el informe aunque se siente en la provincia de Santa Marta de Riohacho es un documento ágil y moderno que analiza la situación económica y virreinato a manera de pílogo con esto cierro para cerrar el presente trabajo nos gustaría resaltar dos ideas en primer lugar afirmar que la ilustración si llevó a América ellos son una muestra de ello y no creo que la única y nos ponemos a buscarlo tal vez con algo de retraso eso sí pero con toda la intención de modificar un reino en administrativo anquilosado por dos siglos y controlado por unas estructuras sociales acomodadas en una posición de privilegio que no beneficiaba al rey ni a su reino sus propuestas fueron atrevidas radicales e inclusivas como se puede comprobar con todo el proceso de poblamiento y de creación de cabildo y milicia y en segundo lugar lo valioso de los informes y actuaciones que tuvo este grupo de hombres adelantados de su tiempo cruzaron la ciencia como método de trabajo para hacer frente a las cuestiones de los reinos sus trabajos escritos están llenos de una información que los historiadores usamos poco pues una gran mayoría de los estudios del reformismo solo se centra en la atención en las labores de extracción fiscal de la corona obviando sus otras acciones y el intento de transformar un antiguo régimen colonial obsoleto que empezó con ellos a recibir las semillas del liberalismo del siglo XIX gracias 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 por ver el video.